No, ¿cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y chacurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Tú, tú, como el tapón, tú, tú Sí, 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 sí Me voy, me voy, me voy solo por ti ¿Cómo hacer pa' no quererte? Es que yo tengo cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y chacurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 No hay nadie como tú, 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 no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y chacurruco Yeah, no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No sé pa' no quererte La cara que yo tengo